Hola, muy buenas a todos, aquí Morenis, volvemos con Outlast con la parte 2 Eh, tarda unas semanas, pero bueno, vamos a darle a comenzar Y vamos pa' allá A ver Venga, 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 empieza Empieza ya No me toques, no me toques Desgraciado Eh Hijo de puta, que coño me hace Vale, no hace falta, te despierte, pero velo en los ojos Hijo de puta Hostia, me ha dado Ya me ha dejado un topa toda la vida Ay, ay, me está lamiendo Ay, que asco Tío cerdo, este Madre mía Uy, uy, uy Que me están poniendo Uy, uy, uy Mira la camarita, me está grabando Uy, uy, uy Vale, dos horas antes Uy, 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 uy Uy, uy, uy Esta cojonado el tío La verdad tiene que salir ¡Eh, mira! Se me han pillado A ver Te han llamado otra vez, es solo urgente Vale, vale ¿Por aquí se puede ir? No ¡Vamos! Vamos por aquí Te quitas ¡Mongolo! ¡Oh! ¡Aquí es donde estaban los documentos del tío la otra vez! Que estaba muerto ¿Dónde que? ¡Ah! 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 Es que ahora me acuerdo que se los controles ¡Ah! ¡Esprim! ¡Vamos! ¡Esta es la salita! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Qué marco ordenadores tiene! ¡Hailman! Uy, uy, uy Pobre tío Me van a violar Violación, violación Dios mío Uy Uy, uy, uy Uy, madre Esto no es normal Uy Gracias a mí, ¿eh? Todo esto Ah, hay que volver a mi oficina Uy Corre Corre Dios No me gustan Estos lugares Voy a volver a mi oficina Mi oficina estaba Aquí Uy La puerta está abierta Uy Ahí va, ahí va, ahí va Qué placas que me han hecho Hostia puta ya Ahí va Uy Qué hijo de puta Esto no es normal Qué hijo de puta Uy Madre mía Ahí va Puñetazo al canto Ala Pero qué bonito Ala Eh Un comienzo Precioso Whis Blower Pues bueno Pues empezamos Ay Por eso Estamos Donde aquí Que nos tienen Las imágenes Puesta Ándale Ay Si todo Compis Uy Uy Qué veo Uy La hostia Que me han drogado Hola Ay Ay Es el tío El fantasma este Que nos atacó en el uno En la U Ay Ya ha saltado sangre Ay La hostia Ay Dios La camarita Ay Mi cámara La he echado A de menos ya A ver Notitas Chicos Hora de leer Ah no Es que Esperad Que me he equivocado Que me he equivocado A ver Notas Si muero Patatín Patatán Aquí os lo dejo ya Ahí lo tenéis Vale Como se me da la cabeza A ver ¿Dónde Que hay Te voy a hacer ronronear Espera ¿Cómo que ronronear? A ver Me va a hacer ronronear Madre mía Madre mía Uy Baño Pilas Oye 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 Ah vale ¿Qué cojones Pasa Uy Uy No Gracias Tío Deforme Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Ay Ay Vale Vale Me voy Me voy Ay Ay Hostia puta Qué cojones Empezamos Me cago en Pero que no me esperaba Eso La hostia puta Ya Me cago en La madre Que lo Por Dios Ay 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 Sube 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 Ay Dios Vale Que hostia Le he dado yo la cara Buen Buen comienzo He tenido De juego Eh Chicos Pillando Ya Llega hasta la radio De la televisión Pues bueno chicos Hoy lo vamos a dejar Eh Aquí ya Vale Espero que os guste Os haya gustado el comienzo Darle a like Dejar comentario Y suscribiros Gracias a todos